Música Como le habíamos prometido, estamos acá con esta gran directora artística, una Pekilean. Contame un poco sobre esta gran noche. Bueno, hoy es una gran noche, hemos preparado acá en el Casino City Center, en esta terraza divina, hermosa, una noche a todo Brasil, todo Brasil. En la Brasil Pool Party, contame muchos pasos, mucha preparación. Mucha coreografía, mucho vestuario, los bailarines de Glamoré. Bueno, van a interactuar con el público, vamos a hacer coreografías, van a pintar a la gente. Todo, digamos, para pasar una noche esplendida. Y fico así, queriendo su prazer, yo no consigo un minuto sin ti ver, su apresisa alegrar mi corazón, y es para você que yo conto esa razón. Estuve trabajando con Moria, ahora descansando en la ciudad. Estuve trabajando con Moria, con Reina, muy bien, realmente una experiencia invalorable, porque he aprendido muchísimo. Y bueno, así que ahora, de nuevo en Rosario, con muchos proyectos para hacer cosas muy, muy importantes. Bueno, no, no, son los bailarines a bailar un poquito. Seguimos con Moria. Y bueno, no, son los bailarines a bailarines a bailarines a bailarines a bailarines a bailarines. Baby, mi amor, se da pra cá me dá una mano. ¡Gracias!